¡Uh, ole! ¡Uh, ole! ¡Ole! Pasó pero como... ¡Ole! 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 ¡Una buena! Bueno chicos y seguimos con esta serie de goles de momentos del fútbol argentino que tanto me estoy disfrutando ¿Por qué? Porque quiero aprender más Hoy nos toca ver esos goles humillantes Esos goles donde hicieron como hicieron a la defensa y terminaron, no sé si ganando el partido Pero de esos goles que literalmente dices, madre mía, qué joyita Así que nada chicos, vamos a ver esta compilación del canal de qué golazo Ve, suscríbete al canal de qué golazo y dile que vas de mi parte si puedes Así que vamos a reaccionar a esta joyita y a estas compilaciones tan buenas del canal de qué golazo Y pues, venga El gole más humillante del fútbol argentino ¡Uh! ¡Uh! Bonito, bonito Bonito, bonito Recorte para la izquierda Real tunelcito Recorte para la derecha De izquierdiña De izquierdiña Bonito Ok, recorte ¡Oh! Y recorte ¡Ah! No Bueno ¡Qué sangre tan fría, eh! Si no me equivoco, San Lorenzo, ¿no? ¡Qué sangre tan fría, eh! ¡Qué sangre tan friolenta! Y con la zurdita, papá Esto entró horrendo Tenía que entrar Ok, ya el portero se venció Adiós Mejor en medio No se volvió loco Jollita, si no me equivoco Es Vélez Quiero pensar Si me equivoco, díganmelo, chicos No hay problema Yo no me molesto Díganmelo Simplemente que estoy Intentando adivinar Por los uniformes Uno Dos Tres Cuatro ¿Es el Kun? Ah, pues ahora todo tiene sentido Me dolió mucho perderlo Creo que tenía muchas cosas buenas que hacían en Barcelona Me dolió mucho ver que lo que le pasó tuviera que dejar el fútbol Ay, papá Aquilme Creo que ese sí lo vi No sé por qué rayos Sé que ese gol sí lo vi ¿Cómo? No sé Pero esa rabona Algún día la mire Hermosa 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 Hijo de madre Olé 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 Hermoso Hermoso y bello Hermoso y bello Uno Dos Tres Hermoso y bello Hermoso y bello No, bueno La defensa era de papel en ese momento Ojo bien Que toquetero Hicieron bolas al otro equipo Ahí más que el gol Creo que fue Como hicieron al equipo Como quisieron Literalmente los traían Papeando Bien recorte Bien recorte Hermoso y bello Hermoso y bello Hermoso y bello Buena Buena Yo creo que eso es lo que tiene Hugo el argentino Que no tiene mucho fútbol De otros lados Que a veces Son valientes Encaradores Que dicen yo así voy Yo me la aviento A la FIFA A la FIFA A la FIFA papá Hermoso El portero está bien adelantado Sigue Federico Y viene para el Beto Y apunta al Beto Mira lo que hizo el Beto Corazos No mames hermoso Hermoso San Lorenzo Tiene su buenos momentos Tiene su buenos momentos Casi lo desnuca pero Casi lo desnuca pero Te apuesto que como fue gol Ni se acordó Que le pegó Quien mala barrida Me jode Estoy viendo que iban 4-4 El segundo tiempo Minuto 45 O sea Minuto 45 Ya van 4 de los 5 De reposición Y haces eso así Cabrón Te vas El partido hubiera estado buenísimo Un 4-4 Es un partidazo bueno Pero te vas encabronado Yo en lo personal Me fuera encabronado Yo fuera echando chispas O sea Odiando A los jugadores de boca Ese día nada más Segundo Para que el pinche partido Se acabe Te hacen un gol Y ese gol Y si no me equivoco Están en la bombonera Su brazo Su brazo Se hacía decir tanto Para venir al fútbol argentino Porque la rompió Ernesto Ay que bonito Que bonito Que bonito El taconcito Sencillito Sencillito El taconcito Mira Tiki Ay hermoso 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 Ok A la boca Ah Román Oh Hermano 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 Déjate Deje de irle golazo De irle golazo De Gaitán Deje de irle golazo De Gaitán Que le pasaba A Riquelme Mira eso hermano Uno Dos Tres Cuatro Cinco Changos Cinco Quiero pensar que Que está este lado Tan fuera del lugar Pero como la La mente del buen En Riquelme Te da un Un pase Filtrado Mira O sea Ahí No había otro Zona donde pasar Y por lo entre los pies Nada joyita Ya quisiera Que de algunos Que jugadores En mi vida Tuvían esa visión Hermano Ok Toquetero Me gusta Me gusta Me gusta El toquetero 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 Los de Banfield Se mamaron En esa jugada Esa es jugada Fútbol Champaña Fútbol Champaña Unos buenos recortes Siempre caen Siempre caen bien Uff Eso si defiende Muy mal Uff Bello pase Eso fue Eso fue a la Neymar Eso fue a la Neymar Eso fue a la Neymar Si no me equivoco Neymar tiene un gol parecido Donde hace un sombrerito Pap Pero se da la vuelta Y le pega Eso es muy bello Muy bello Atención Atención Cuando se juega Con shorts Con pantalones Súper cortitos Joya Joya Gol De River 18 minutos Loca Ahí va el cambio Buscando la atención Lo dejó solo Maradona Solo le va a pegar Golazo Le va a pegar Le pegó Gol O sea Es Maradona Es Maradona ¿Dónde? ¿Qué voy a discutir ahí? Se juega con mente fría Ahí juega con mente fría El Diego Jugaba con la mente fría No se va a volver loco Un recorte chiquito Ni siquiera Largo Tranqui nomás Dice Para quitarme lo encima Ya se sentía Se siente Cuando agarra una pelota Y se van Ya sabes Que va a ser Rara la persona Que no clave un gol Cuando se empieza A quitar a todo mundo Que te entran Tus 5 minutos De inspiración ¿Qué tal el Yorugua? Sigue Pereira Pereira Bosca Quiere liquidar de entrada Allí está Martínez 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 Pégale Martínez Bonito 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 Se quitó al defensa Hermoso Por adentro La pulga Para el cuarto Quiere otro gol La pulga La pulga La pulga Que golazo Gol ¿Ese es Atlético Tucumán? Bellísimo 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 Golazo 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 Que golazo Que golazo Ok Ay Que Monstruo Que monstruo Que monstruo Hermoso 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 No ¿Sabes qué es lo peor? Los defensas Que ni siquiera Fueron por la pelota Los dos Delanteros Fueron más a cerrar El El ataque Pobre jugador Pobre jugador El defensa Pasó pero Como Tren bala Vas muy tranqui Parte de fútbol Parte de fútbol Y este ronaldiño ¿Qué? Varga 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 Mira el golazo Que se manda Varga Golazo ¿Dónde sacamos De ser ronaldiño Del newwell's Lo de colón Era de colón ¿No? El colombiano Andrés Pérez Se inventó Una joyita Que se ve muy poco No hay muchas Rabonas En el fútbol ¿Y cuántos goles De Rabona Vieron ustedes? Yo no recuerdo Golazo Golazo Bueno Ya va a minuto Ya va a minuto 45 Quiero empezar El segundo tiempo Ya se va a acabar La compensación Yo me animaría Yo me animaría A hacer eso también Como me encantan Esos goles Por arriba Que no son sencillos Tiro que quiera Se ven fácil Pero Debes de tener El timing Y la fuerza exacta Para que no se pase Oh Golazo de Gago Golazo de Gago Golazo de Gago Ah bien Fútbol Fútbol Champagne Fútbol Champagne Golazo La cancha sí Queda de ver Estaba muy feita La cancha Supo que Todavía no la regalaban bien Pero así estaba medio rara Caño Pasa por el otro lado Jollita Joyita Joyita Guillermo Barros Esquiloto Para pararse y aplaudir Sombrerito y taco 5 a 12 Belleza 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 El portero se vio lento ¿Eh? No sé Se me hace que el portero se vio lento Ahí Creo que tenía Jollito más Ah es el de El gol raro De Palermo ¿No? Se cuelga de la portería Ah loco No fue mano Que también volvía a la primera Atención a esta jugada Con ustedes Guillermo Barros Esquiloto Ay bueno Era de él Era de él No te la iba a tocar Al que estaba a un lado Piense No se le iba a tocar Él ya había manejado todo Golazo espectacular De Guillermo Ya está controlando Chicho Serna Atento a los relevos Hubo mano intencional Hace bien el Guille La mano intencional Había sido Rossi Que viene el Guille Que viene el Guille Y que surda Gol de Guille Gol de Guille Gol de Guille Pero los defensas De palo hermano O sea fue un golazo Pero los defensas Se quedan parados Ni siquiera Van a cerrar el El disparo Que triste Dedicado muy especialmente A Seba Weinreich Fan número uno Del programa Que en la radio Ah el portero Ahí se venció solo Que sangro Que sangro Que sangro Buena 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 Son de segunda división Pero un golazo De ahí donde nacen Las joyitas Como para salir Al final de esta fecha Veremos que pasa después Con San Martín Que tiene otra final Sombrerazzo 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 Se quita Se quita dos Como sin nada Para el gol de la fecha Matías Suárez A los once Amplía la ventaja Belgrano Seis minutos Veinte segundos Le quedan al partido Boca está ganando Dos a uno Se viene Medero 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 Ya se inspiró Ya se inspiró Ya Cuando ves que se empiezan a quitar Uno Dos Uno Dos Ya andas Se inspirado Ya está muy difícil Que vayas a hacer algo ahí Señoras y señores Buenas noches La levantó Y escapó Que bárbaro Chango A ser y me muero A ser y me muero Chango la tiró por arriba El chango Ah no 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 Pensé que era otro jugador Que creo que salió de boca Y se fue a jugar a Xolo Si no me equivoco Que ya falleció Si no me equivoco El Kun El Kun El Kun Yo creo que al Kun Se le puede hacer un video De los mejores goles Solamente del Kun De nadie más Solamente del Kun Estaba yendo Estaba viendo un video Dime que si es verdad Creo que el abuelo Es Maradona Del hijo del Kun ¿No? Su papá es el Kun Y que el chico Quiere ser cantante Y dicen No me rompa la dinastía Ahí por favor Bueno Chulaver tuvo muchas Y esa no También le metieron goles También le metieron goles Ya no alcanzó El reaccionario A ver Se quedó muy tieso ahí O se confundió Pensó que era su compañero Mago Mago La pared y la desaparece Mago Y error El error El narrador 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 Aseguró que lo metía Ya eh O sea Ni siquiera todavía lo metía Pero ya digo 5-4-3-2-1 Sala mierda Tranquilo ¿Para qué nos volvemos locos? Creo que a Riquelme le faltó Era muy buen jugador Creo que le faltó Como un equipo No sé cómo le fue en Europa No conozco toda su carrera Para ser honesto Pero Quiero pensar que no fue tampoco El jugador Más reconocido Allá Porque Pues ya sabes que En el tiempo de Ronaldo Figo Y toda esa banda Era como de que Nunca me tocaba verlo En ese tipo Con ese tipo de gente Involucrada A lo mejor no le tocó un buen No lo metieron en buen equipo No lo quisieron No sé qué equipo jugó La verdad Debería investigar un poco más Pero de que era una estrella Es una estrella Bien ahí Bien ahí Ah bueno Ese es tener visión Viejo Porque el porteo Estaba bien adelantado Ese es tener una visión Hermosa Para saber que el porteo Está tan adelantado Que se la puede explicar Y no va a llegar Y a boca Y en la bombonera Si no me equivoco Bien ahí Paladini Ruben Paladini Bueno ya Por si ese partido Ya era una goleada Mi amigo 5-1 Van en ese momento Los papearon En ese partido Quiero pensar que Papearon al otro equipo No sé quién sea Pero lo papearon mal Bonito Ese recorte es bonito Hermoso 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 Vamos a olvidar No se va a olvidar Si lo quiso hacer así Es como que le rebotó En la cabeza Si vio que el balón Iba directo hacia él Y le metió El El Frentazo Bueno chicos De ahí quedó Otra copilación De los goles Más humillantes De Argentina Puede haber segunda parte Así que mientras más Apoyen esos videitos Tendremos segunda parte Del canal De que golazo Chicos Vayan y suscribanse A su canal Y nada Nos vemos en el próximo video Los quiero un montonazo Síganme en mis redes sociales Y adiós